Música Música En el Noelia Cuenta de hoy compartiremos Padilla de Noelia Barchur Padilla me había abandonado hacía un par de días Días que en realidad pueden que sean probablemente semanas, meses o tal vez años La cabeza ya no me funciona tan bien como antes De a ratos vuelve la conexión entre mi cerebro y la realidad Una mierda Prefiero vivir entre recuerdos que me acompañan, que me apañan, que hacen me sienta menos mal Porque bien, lo que se dice bien no volveré a estar nunca Padilla era el único ser humano a pesar de su forma de perro que me trataba con respecto El único fiel, el único leal Siempre estuvo junto a mí, desde esa vez que lo defendí de los otros perros Mi último acto de valentía Yo que siempre fui un bueno para nada Un cagón que desperdicié la vida calentando el pico Padilla era un cachorro lanudo, sucio y hambriento Lleno de pulgas y garrapatas Tenía entre dientes un botín Medio pollo les pido Hasta se me hizo agua la boca al verlo Y los otros malandras ahí queriéndole sacar su comida Pero yo hice justicia Sí señor, lo levanté en mis brazos y me lo llevé lejos para que pudiera comer su pollito Allí estaba Padilla Se hizo mi sombra o yo la suya Compartía lo poco que cirugiaba con él Alguna vez, al verlo quieto como muerto Me asusté tanto que lo llevé al veterinario Gasté la única cosa que guardaba de valor Un cuchillo con estuche de plata Auténtica, ¿eh? No me dolió El bicho quedó un día internado y se compuso Así es mi historia con el Padilla Hasta que con la última inundación pasaron los rescatitas Ni pelota que me dieron a pensar que hacía señalos locos Una rubia linda hizo como si no existiera Llevándose al perro En el fondo sabía que era lo mejor para el animal Conmigo seguiría pasando penurias En qué viejo maricón me convertí Habráse visto llorando por un perro, por favor Mejor me quedo quieto En un rato la voz de Norita Hará que retumben mis químpanos Norita, pobre Norita Una solterona que no llega a los 40 Tan buena, Norita Era obvio que quedase para vestir santo Si yo tuviera un par de años menos Ella es nuestra celadora Se encarga de los viejos por yajú del lugar Con ayuda de Mario Que cuida que no le hagamos nada a ella Este lugar no es malo Pero huele tanto a encierro Un anticipo al cajón de la muerte Ay, me falta el aire Cualquier momento me escapo Eso, en estos días que pronto será Navidad Aprovecho el despiste y me piro Si total no estoy preso Si total a nadie le importa Si capaz me fugo Y Padilla está esperándome en la esquina No, la que está parada como un sargento es ella Norita Siempre repite lo mismo Vamos, vamos, moviendo el avispero Como si supiese en verdad Lo que es mover un avispero Los viejos nos paramos Intentando que no se nos escape ni un pedo Uff, perdón Se dice gas Nos vamos al baño Algunos se duchan Otros solo un bañito gitano Y al comedor El desayuno con olor a mate cocido Me recuerda la infancia en Sancoma Mamá nos hacía eso a la mañana temprano Con el bracero encendido Hojas de diario Para que no chifle tanto el viento en el pecho Y a vender chipacuerito carajo Esa vida de pobre que de honrada no le encontraba nada De papá poco y nada me acuerdo Era un bruto, muy mal llevado, un zángano Qué suerte el tren aquel lo pasó, puedo decir Llega la panera Con el pan trozado Es del día Qué maravilla Alguna vez Más de una en realidad Morfé pan verde Me froto las manos Con disimulo Me saco la ladaña Pongo mi mejor cara Corazón se alegra al descubrir Que hoy pude agarrar mi taza preferida Es una taza grande y está sana Perfectamente Sin ninguna cachada ni rajadura Parece porcelana, creo En el culito dice verbano Me hace sentir importante Porque una vez le escuché a la cocinera Que la vecina era una vieja ricachona loca Que regalaba la vajilla cara a la casita La casita se le dice nuestro refugio Un centro de protección para los vagabundos como yo Los más jóvenes por el día se van Y vuelven por su propia voluntad a la noche Algunos a comer o a dormir también Se tiene que hacer buena letra para quedarse acá Nada de líos Nada de malas palabras Nada de revistas porno Como si tuviera una Eso era mi época de pendejo Ahora se muestran las mujeres desnudas por el celular Termino disfrutando el mate cocido Bien dulce le salió hoy Después de limpiar Voy para la huerta del fondo Hay que cuidar del sol Las verduras que cultivamos Si Padilla estuviera Andaría haciendo huecos por ahí ¿Qué será de él? ¿Habrá encontrado familia? Ojalá que sí Todos se merecen una familia Yo también Aunque haya sido un desastre Un borracho que se dormía en cualquier lado Meado, cagado, un asco No sé si alguna vez le agradecí a las personas Que me acercaron hasta acá Capaz que no Porque soy orgulloso Pero otra gente Al igual que a Padilla Me rescató Una gente que ni la cara me acuerdo No fui invisible No fui basura Fui un pobre tipo Que no supo hacer bien las cosas Me tuvieron lástima Me ayudaron Venían chamullándome de a poco Una piba gordita traía comida Y las dejaba a mi lado A veces yo le la daba Como un animal Espantado Después Parece venía con el padre Me dejaron unos cuantos pantalones Limpios y sanos Destaruda la mocosa Hasta me regaló un libro ¿En qué cabeza suya? Cabe que yo quisiera un libro Más viejo encima Platero y yo Un hit Así es Acá estoy Estos son Una bola de huesos Un tipo que se alegra por una taza Un día Unos días Como dije Será Navidad Vamos a comer pan dulce Eso es un lujo El Héctor y la Rosa Las fiestas pasadas Se fueron con una familia adoptiva Veremos quiénes Son los afortunados Esta vez Días Semanas O años Ya estamos en víspera de Navidad Se armó el arbolito Se puso el pesebre Guardando al niño Dios ¿Se acordará de mí El niño Dios? ¿Y por qué tendría que acordarse? Si nunca hice mérito Para que se acuerde Y dejé de rezar El día que se le murió la vieja En fin Norita Escoltada por nuevos colaboradores Están muy arreglados Para dar la noticia Siempre nombran A una guayna Y un dama Para que sea pareja la cosa Traen una bolsita Llena de papelitos de colores En cada uno de ellos Están nuestros nombres Nos hicieron un censo Nos preguntaron Si nos gustaría Pasar las fiestas Con gente Que haría como de nuestra familia Le dije que sí Que tanto También tengo derecho A pasar un buen rato Lo digo Y eso soy yo Y eso soy yo Soy yo Soy yo Soy yo No puedo contener la alegría Parezco una criatura Por primera vez Me río con ganas No me importa La ausencia de dientes Nos explican Nos explican Que tenemos que portarnos bien Ser amables Con nuestra familia De mentira No causar problemas Celia y yo Asentimos con la cabeza Con los ojos abiertos Y pensando en la noche Por la tarde Nos pasan a buscar Los cardosos Así se llaman Estacionan su Chevrolet Corazón se me agita Las piernas se me aflojan No lo puedo creer Es él Padilla asoma Desde una de las ventanillas No se llama Padilla ahora Responde al nombre de Bubi ¿Ese es mi nombre Para un perro? La chica que sostiene a Padilla Va, viva a Bubi Abre la puerta Y el peludo Corre a mis brazos Lloro Nadie entiende Todos miran asombrados Hasta que la muchacha Viene como una pariente Verdadera Y se nos abraza Se abraza con nosotros La mejor navidad de mi vida Ellos estaban haciendo Su obra de bien Con el alma en la mano Le agradecí Por los años Que me quedaron de vida A Bubi Padilla Cardoso No le quedó Más que compartir Esa familia Conmigo Que me llevaron A vivir con ellos Hay gente Más loca Que uno Habráse visto ¿Verdad? ¿Verdad? Pantando principle